No me gustó que la América metiera un gol y se echara para atrás, no me gustó. A ver, pero a ver, ¿quién es titular de esto? Valdez y Jonathan. Solamente Aguilera. Valdez y Jonathan. ¿Cómo, cómo? No, Valdez y... Aguilera, Valdez. ¿Y la IUN? No, no es titular. No, no, no pueden ser titulares porque no han llegado... Bueno, pero van a ser titulares en el plan de trabajo. Yo creo que de las siete ausencias, lo de Diego Valdez y por ahí Bruno... ¿Jonathan Dos Santos no crees que vaya a ser titular? No, yo creo que Jonathan Dos Santos no va a ser titular. ¿En serio? Mientras esté Aquino ahí, no creo que sienten ni a Richard, a Aquino. No, no, no va a estar con Aquino. O sea, pero va a sentar a Richard, va a sentar a Aquino o va a sentar a Fidalgo. A Richard yo creo. Va a sentar a Richard. No, ya lo sentó hoy. ¿A Fidalgo no lo va a sentar? A Fidalgo no lo va a sentar. No, yo creo que Jonathan incluso te puede jugar en línea de tres como interior por derecha o en línea de cuatro como volante por derecha. Eso queda claro. Oye, Luis, entiendo que quieras defender a la América... Digamos que estoy en un periodo de... De apoyo. Una tregua. Una tregua. Una tregua, bueno. Sí, siete que no pudieron estar, dos, como dice Fabi, pues no los puedes tomar como titulares porque no han llegado. No, está bien. O sea, tendría que ganarse la titularidad. Pero a ver, si es la tercera nómina más cara, ¿cómo rayos con siete jugadores? Que además no es nuevo. En los últimos tres torneos a nivel mundial sabemos que el que no tenga un plantel vasto por el COVID y por las lesiones y lo que tú quieras y mandes, no lo va a hacer. Entonces, me estás diciendo que no es halagüeño. El América no va a poder ser campeón porque no va a tener parque. Pero todavía le sumaría algo a tu favor. La cantera. Otros equipos cuando no están los titulares por COVID aparecen los de la cantera y juegan y juegan bien. Pero cuando América esté completo, va a ser un equipo que este equipo que presentó fue el que presentó por lo menos en diez fechas en el torneo anterior. Por eso trajo a Diego Valdés, que es diferente. Pero Diego Valdés tampoco es mes y no nos volvamos, no, por el amor de Dios. Pero es de lo mejor en México. No, no, tampoco, no, no. Es de lo mejor en México. Para mí no. Ojo, presentas el mismo equipo y esperabas algo diferente. No, 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 no. Pues es pan con lo mismo. Además te quedas con un hombre menos, Nimoc, se quiere para adelante. Bueno, al principio no se asenta, está afuera. Mesquino se vio cuando iba ganando uno a cero. Estoy de acuerdo. Exacto. Pero cuando tiene uno menos, Nimoc, no se eche atrás. Acaba de decir Alex Aguinaga, Rubén, el tema. Pan con lo mismo. Claro. Esto va a ser el América. Con los que tiene ahora. Pero está hablando de refuerzos. A ver, llegó. ¿Quién refuerzo? Estamos en la fecha uno. No jugaron. El jugador que quiere, Solari, no lo ha podido traer. Que es Ocampo, ¿no? Ese no lo ha podido traer. Ese es el jugador que tal vez... Necesita un refuerzo. Exactamente. Llamado, por cierto, por Diego Alonso en su primera convocatoria de la selección. Que le haga jugar de manera distinta. Ese sí. Pero a ver, lo de Diego Valdés bajo el sistema... Es el único jugador que puede traer el América. No, no, no. Me refiero al que quería que le va a hacer las cosas. A ver, es un gran jugador, ¿eh? Es un jugadorazo. Es un atacante por la derecha, ¿no? Es un jugadorazo, sí, sí, sí. Puede ir por los dos lados, referentemente por la derecha. Puede ir por los dos lados, pero... No es Ángel Di María. No es Real Marés. Relájense, no pasa nada. Con este equipo tendría que ganarle al Puebla, por Dios. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Llamado a la selección, ¿eh? ¿Cuál selección? A la uruguaya. Sí, lo acabábamos de comentar por Diego Alonso. No, pero no ha debutado el técnico. Relájate también tú. Ahora, el tema es... Pero oye... Son 50, se parece al Tata. O sea, el América... Diego Alonso... Está en los 50 mejores uruguayos. Está en la pre-pre-pre-pre-lista. El América tiene bajas, ¿no? Ausencias, unas porque no han llegado. Y el Puebla... El Puebla cada torneo, cepillazo, cepillazo, cepillazo. Y bueno, juega igual. El técnico los hace jugar igual, los hace jugar bien al fútbol. El Puebla no tuvo atabó y no lloró. Hoy jugó el fútbol. Hoy jugó el fútbol. Hoy jugó el fútbol. Un poquito feíto más. O sea, ¿no estás contento con Solari tú como americanista? No, hoy no. Ni hoy, ni la semana pasada, ni el mes pasado. Yo no estoy contento con el América. Me parece que esta América necesita un poco más. Porque yo llevo más de dos años criticando que se perdió la esencia americanista de ir por la portería contraria, de buscar el espectáculo, se logre o no. De salir campeón. Llevo más de dos años. No es Santiago Solari solamente. Entonces, no tienen al técnico ideal porque Solari no juega así. Bueno, claro que no. No es el técnico ideal para la América. Yo no estoy en contra de Solari. Solari tiene su estilo y es respetable. El tema es que la América no ha entendido que Solari no tiene el estilo para la América. El tema es que Solari no es un técnico para la América. Solari no es un técnico para la 있습니다. Lo que puede subir. Lo que no tiene. Solari no es un técnico para hacer el espectáculo. Lo que puede subir.